La democracia no puede existir sin prensa libre. Esas fueron las palabras con las que el embajador de Estados Unidos, William Duncan, saludó a la redacción de la prensa gráfica con motivo del Día de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo. Creo que su trabajo es súper interesante, pero más que eso es muy importante para cualquier democracia. La democracia no puede funcionar sin ustedes. Hay gente que lo entiende y gente que no lo entiende, pero es cierto. Ustedes son un pilar de la democracia. El diplomático reiteró el apoyo del gobierno estadounidense hacia el trabajo periodístico en El Salvador. Durante su visita, el embajador recorrió las instalaciones de la prensa gráfica y sostuvo una reunión con el presidente del grupo LPG y segundo vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, José Roberto Dutriz. Con imágenes de Faustino Sánchez, este es un informe para la prensagrafica.com.